Muy buenos días a todos, empezamos con Grimjack Keeper en cuanto se levante de la cama Vale, tengo un poquito organizado la cosa porque últimamente no tengo mucho tiempo para ello Pero he organizado bastante bien la cosa, ¿vale? O al menos eso espero, ya sabes que luego surgen estas cosas de esto no, esto sí, aquello no me deja y lo otro bueno, ya veremos a ver Y primero de todo vamos a dar la misa, bien, ¿cómo corremos? ¿Cómo corremos, eh? ¡Hija! Vale, la última vez se me olvidó mirar cuánto era Para, 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 para construir la valla, vale, que son 24 de estos, 2 de estos y 12 de aquellos Oye, la verdad es que haciendo esto me darían 24 puntos, me darían otros pocos haciendo estos 2 de estos y tengo 70 Llegaríamos a 100, cosa que me interesa Bueno, en fin, vamos a dar primero la misa, vamos a quitarnos esto de en medio antes de que se nos olvide Así que damos el sermón habitual a nuestros feligreses ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Dios, a la fiesta! Tengo unas palabras maravillosas ¡Estupendo, estupendo! ¡Mira, te tiro mis feligres de la puerta! ¿Solo 4? ¿Qué pasa, chavales? ¿Estoy rácanos? Eso, eso está mejor, ¿ves? Se han multiplicado como los peces, loco Venga, vamos, un sermón genial Como si no entráis, si no entráis Que esto está abarrotao Esto es como una rave mañanera Lo mismo ¡Vamos de after, chavales! ¡Vámonos de after! ¡Todos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Adivina quién soy yo! ¿Dónde está Wall-E? ¡Venga! ¡Ahí, como mola! ¡10, 10, 13! ¡Vá, vá, vá! ¡Vámonos, todos de fiesta! ¡Todos de fiesta! ¡Todos de fiesta! Venga Ah, toma por saco de ahí 4,60 ¡Perfecto! ¡Uf! Ya pronto nos veremos, crack Bueno, vamos a ver Nos quedamos con los cultivos En el anterior episodio Vamos a meter Unas cuantas zanahorias aquí al colega ¡Perfecto! Porque quiero que nos empiece a traer cuerpos A ver si alguno lo tenemos un poquito decente Que no nos vendría mal Vamos a recoger Que nunca habéis visto esto, yo creo Las manzanitas nos da 15 Y vuelven a salir Con lo cual hay que traer más, ¿vale? Así os lo digo, mentirón Hay que ir a donde la bruja Cloto Y comprar más Vamos a dejarlo abajo Quiero que veáis una cosilla Porque ya he terminado de construir Lo que podíamos de aquí, ¿vale? Está todo Entonces esto funciona de la siguiente manera Esto lo dejamos por aquí Bueno, ¿veis? Tengo el inventario petao ¿Lo dejas o no lo dejas? Lo dejas Bueno, pues lo primero de todo Tienes que venir aquí Y hacer, por ejemplo, zumo de vallas ¿Qué puedo hacer? ¿Uno? Pues uno Venga Y lo trabajamos Pim, pa, pim, pa A la prensa Y nos lo dan Cubo de manzana ¿Qué puedo hacer otro? Venga, pues lo trabajamos Pim, pa, pim, pa Y nos lo dan Yo los voy a guardar aquí Para que luego no se me olvide, ¿vale? Venga Y los tenemos ahí guardaditos Entonces, ¿qué dices? Bueno, pues si me vengo aquí Al barril de fermentación Puedo hacer Manzana fermentada Que me da más 13 de energía O vallas fermentadas Que me dan más 20 de energía ¿Vale? En vez de hacer magdalenas a saco Pues también podemos hacer esto Que quieras que no Pues oye Y cada dos cubitos Pues me da uno Mi duda es ¿Se hace solo? Sí Se hace solo Perfecto Si no Nos vamos a la barrica En la barrica Hacemos el vino Y necesitamos igual Dos cubos ¿Vale? Y según el nivel que le pongamos Pues esa calidad nos dará ¿Vale? O supuesta calidad que nos dé Porque me imagino que esto Como las autorsias También puede fallar Y bueno Y si nos da por hacer Una jarra de cerveza Que puede ser desde 5 Hasta más 10 ¿No? Por lo que veo O sube lentamente 5 o 10 Nos da 25 de energía O de 15 a 25 de energía Esto yo creo que es Según la calidad Pues así te da de energía ¿Vale? Eso Creo saber yo Y necesitamos los lúpulos Los lúpulos Y con los lúpulos Hacemos esas cosas Vale Entonces Visto esto Teníamos pendiente Al señor Comerciante Nuestro socio Para poder empaquetar Y hacer un montón De cosas Aquí De cajitas ¿No? Teníamos que hacer cajitas Vale Entonces vamos a seguir poniendo De estas Que le vamos a necesitar Para el cementerio Estas cosas para el cementerio Vale Entonces O sea Tengo ya saco ¿Vale? Mira 70 de 22 38 de 20 Vamos a hacer unas cuantas cajas ¿Vale? Uy De esto me faltan dos lentejas ¿Dos lentejas me faltan? ¿En serio de oro? Bueno Tenemos que traer clavos Y madera ¿Y qué se requiere para otro cofre? Clavos y cortezas Que era lo que me pedía ¿No? Clavos y cortezas Que se me va la olla ¿No? Clavos y cortezas Vale Pues hay que traer muchos clavos Muchas cortezas Y dos hierros simples Ok ¿Cómo va el inventario de petao? ¿Tengo dos huecos? Tengo dos huecos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Dos simples Clavos Y No me caben las cortezas Dejamos esto aquí Y me llevo las cortezas Vale Vamos a hacer lo primero el baúl Porque es que lo necesito Sinceramente O sea Necesito el baúl ya Y que Vale Que son cuatro clavos Y Y solo tengo dos ¡Qué bien! ¿Y aquí arriba tengo más clavos? Seguro que aquí arriba tengo más clavos Venga Una de clavos Marchando Marchando que lo ya está fabricando Venga Pues lo fabricamos Del tirón Podría haber habido Pero no hay Venga Hacemos una Súper rápido Y sí Lo tenemos ya controlado Esto no O sea Otra cosa no sé Pero esto Controlado Vale Entonces Objetivo Vamos a poner Un baúlcillo Aquí al lado del otro Perfecto Eso es Eso es Lo construimos ¿Por qué coger las setas? Si es construir el baúl Déjate historias Ando con las setas Vale Y aquí dejo esto Dejo esto De hecho a lo mejor Tiene que coger un poquito más de clavos Vamos a hacer una más de clavos Vamos a hacer una más de clavos Porque lo necesitamos para las cajas Y... A ver Metería bastante más Pero es que ahora mismo no tengo No tengo arbolitos aquí para talar Y tampoco me da por hacerlos Así que de momento Con esto Vamos a ir tirando Venga Eso es Vale Venimos aquí Está ya casi todo para crecer Madre mía Más clavos Ok Vale Entonces Ahora para embalajes Necesitamos Vamos a echarle un vistazo ¿Cuántas cajas eran? Tres me parece ¿No? El primer pedido Siete cajas Lo que yo decía Tres son las trompetas No, no he dicho tres O sea, no he dicho siete Lo sé Pero bueno Tu empresa necesita tres Y teníamos dos Con lo cual tenemos que llevar los folletos Que no se nos olvide Y tenemos que vender siete cajas Vale Y luego también tenemos que llevarle Cinco cenas de oro Pero eso vamos a ver ahora Cómo lo hacemos Entonces Siete cajas No pone de qué tipo Simplemente siete cajas ¿No? Vale Bueno Pues tenemos A ver De aquí tres Venga Vamos a ir embalando Tres cajas De aquí Oye ¿Y estas cajas Cómo se me guardan? ¿En el inventario Tal cual o...? ¡Menuda caja, loco! No me dirás Que tengo que llevarlas Una a una En serio, ¿no? ¿En serio Tengo que llevarlas Una a una? O sea Es que no se han puesto Ni colorados Si no pongo el baúl ahí Que tengo que llevarlas Una a una Pero vamos a hacer una cosa O sea, tengo que llevarlas Una a una ¿En serio, tío? ¿Y si la pillo y me teletransporto? Que tengo que llevar Las cajas una a una Esto sí que no me lo esperaba Yo digo Se me pondrán En el inventario Y las llevaré allí Madre mía Madre mía Madre mía Que el proceso de transporte Lo tenemos un poquito Ahí, ahí Oye, si hablamos con el burro Y que nos las lleven A la que se lleve cadáveres Que nos las lleven Bueno Las aparcamos ahí Espero que no venga Ningún ladrón Y se las lleve Ay, Dios Chaval Que hay que hacerlas De una en una Bueno, en fin Es lo que hay Vale De estas Venga, de estas Que tenemos También otras tres He gastado ya Todas las magdalenas Que teníamos En el inventario Vale Porque hicimos un huevo Y he cogido otra remesa Para no tener que parar E ir todo más rápido Pero claro A ver Es que, o sea Vamos a ver Es que esto Esto sí que no me lo esperaba Tío Menudo marrón Y es que es Es mañana, ¿sabes? Cuando viene aquí El colega Y tengo que Tengo que preparar Las siete cajas Para mañana O sea Venga Estas que sí que no Yo hago el trenecito Vamos Que si hago el trenecito Madre mía ¿Cuántas llevamos? Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Vale Vamos a ver Tres Quieto, quieto Ahí A ver Todas para abajo Todo recto Ya está Ya está la caja juguetona Tres y tres Tres y tres Seis Me falta una más Madre mía Niño Madre mía La que vamos a liar Con las cajas El trenecito De las cajas Ya Cuántas te digo yo Bueno Y le vamos a llevar Una más de estas Quiero llevarle Me parece que he hecho todas De plata A ver Ahí estamos Porque yo no sé Si es en plan De te llevo las que quiero Y me pagas O es en plan Por misiones ¿Sabes? Tráeme tantas cajas Tráeme no sé cuántas Ya está Ya está Ya se van Desbandando Ya se van Ya se van Desbandando ¿En serio tío? Madre mía Verás Verás tú las cajas Pero vamos a ver Si yo voy recto Y no me meneo ¿Por qué se mueven tío? O sea ¿Por qué juegan a moverse? Bueno Vamos a ir llevándolas Aunque sea de dos en dos Venga Primer tramo Aquí ¿En serio Tengo que transportarlas así? Espera Vamos a dejar esta aquí Es que no me lo creo Me está dando todo el yuyu A ver Espera Vamos a hacer una cosa No Cógela A ver Vamos a ver Si nos centramos Ahí Uy Por un momento Me la llevaba Ahí te quedas Ahí te quedas Venga van cuatro Van cuatro a mitad camino Chavales Vamos Que me las llevo para allá Es que todavía no me creo Que tenga que llevárselas así A ver Tengo que hablar con alguien tío Es que hay que mejorar Es que hay que mejorar Esto loco Y esa caja donde ha salido What ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, no Burro No, no Burro Ay la madre que le parió Por cierto Me llevo un cadáver Será burro Y tenemos que ir a por él ahora Se nos complica la cosa Bueno Vamos a cruzar El campo No Ven aquí Ven aquí Es que si yo no me muevo Es que no lo entiendo tío Venga Vamos 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 Bueno Ya casi lo tenemos Ya casi lo tenemos Ya están dos a las puertas Si vamos de dos Tengo que probar Lo del teletransporte Con las piedras Porque dices A ver Llevar una Bueno Venga Es que se apartan solas Bueno Ahí la lía yo un poco Venga No te compliques Si con que me vayas llevando dos en dos Sin que se mene mucho Me vale Eso me pasa por moverme yo Venga Ahí ¡Eh! Si te ocurra moverlo Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Venga Vamos a coger Ya voy Ya voy Es que ahora el burrito no va a estar dando la lata Pero no pasa nada No pasa nada Vamos a hacer una cosa Tengo aquí las tres Vale Voy a coger el cadáver Lo voy a meter a enfriar Vamos a llevar las tres cajas que faltan Madre mía Seguro que me he perdido alguna por el camino Seguro que aquí no hay ninguna ¿No? Vale ¿Qué hace? ¡Ay! Madre que me atropea el burro Burro No te me lleves las cajas Verás como acaban las cajas en mordo Con el burro este Es que esa es otra Es que encima pasa el burro A ver Y tenemos que mejorar la morgue Que la tenemos un poco abandonada La verdad Bueno No es muy bueno el cadáver Pero bueno Algo se le podrá sacar Aunque sea para luego hacer pociones O algo de eso Le sacaremos las entrañas Le sacaremos la grasa Y... No sé, no sé Algo más seguro Pero bueno De momento lo dejamos ahí Venga Vamos Vamos Menudas caminatas me voy a dar hoy Madre mía A ver Cogemos esta Nos llevamos esta Vamos Vamos Venga Venga Eh Eh Ojo Que aquí me aparta una Bueno pues me la acerca hasta aquí Que tampoco está mal Eh Ahora tenemos que hacer recuento Tres Bien Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y me falta una Oye pues al final el burrito Ni tan mal Nos ha acercado una Aunque sea a mitad camino Vale Todas de plata Venga Vamos Ya estamos aquí al lado Ya estamos aquí al lado Ya estamos aquí al lado Venga Vamos a ir apilando aquí dentro O sea Lo que cuesta Venir a vender cajas Tío O sea Vamos a ver Mercader Tío Tú Tú y yo Tenemos que hablar seriamente Porque esto Esto hay que mejorarlo Esto hay que mejorarlo Hay que mejorarlo Porque no puede ser Que tenga que estar trayendo las cajas Una Una colega Que me voy a tirar toda la semana Para traerte las cajas La aldea está segura La aldea está segura Anda Deja la antorcha Y échame una mano Sea posible Venga A ver Venga Ahí Vamos Vamos Venga Tres Cuatro Eh Oye Si voy por aquí No he dicho la vuelta Seré lerdo Venga Vamos Venga Vamos Bueno Ahí se queda Ahí se queda Ojo Ojo Ay dios Ahí Nos vamos a dar el paseo De ida para allá Y vamos a volver con la piedra A su vez cuando volvamos Voy a comprar otra piedra Al mercader Decidido Voy a comprarle otra piedra Porque a ver si puedo ir y volver así A los sitios también un poquito más rápido Y yo creo que salgaremos un poco de ventaja Vale Ya tenemos las siete cajas allí Vamos a coger los folletos Para poder darle otro punto más Y así ya tener las dos misiones Que podemos más o menos Hasta la fecha Con el señor mercader Aquí ¿Por qué tiro por aquí? Pues porque soy un lerdo Tira para otro lado Venga Vamos a ver Y ya tenemos otra cosecha Y tengo que coger la cosecha de uvas de arriba Para empezar a hacer vino Queda dicho Entonces a ver Nos venimos aquí Cogemos los folletos Y nos vamos con la piedra Al caballo fiambre Eso es Y mi pregunta es ¿Tú vendes queso? Y diréis ¿Para qué quieres queso? Tú no vendes queso Porque hay una receta de pasta Con... ¡Eh! Que se me olvida Bandido Dame la piedra Dame la piedra Papi Dame la piedra Dame la que es toda mía Venga Vamos a ver Mercader A ver cómo tenemos que hacer esto A ver Campaña de mar... Uy tengo que traer mierda Vale ya tengo más uno Y esto Otro más otro Vale Entonces si yo ahora hago así Poner Y ahora qué hago Aquí nada Informe comercial Cajas de plata Cajas de oro Vale vale Y ahora qué hago tío Hablemos de negocios Se han hecho las ventas No se han hecho las ventas Bueno vamos a empezar por el principio Nuestra empresa se ha hecho popular Estupendo Ahora entiendo por qué el panadero me regaló una tarta esta mañana La gente comienza a hablar de la gran calidad de nuestros productos Y será por todos los que hemos vendido Es una pena que no podamos vender más de 5 cajas por semana Es una restricción de la licencia Bueno o sea que tenemos que vender 5 cajas por semana como máximo Vale Y yo he traído 7 En fin Sin embargo cuanto más invirtamos en nada Mejores precios conseguiremos Vale Pronto podremos pensar en expandir nuestra cadena de productos La ciudad no vive solo de pan Vale o sea que podemos vender 5 a la semana Es decir que esta semana podremos vender 5 Y a la semana que viene las dos restantes Siempre y cuando construyamos las cosas Porque claro yo vengo aquí y digo vale Cajas de oro Se venden por 11 Las de plata se venden 7,50 Y mi pregunta es ¿Y cómo las vendo tío? ¿Cómo leche se vende? Bueno necesitamos 12 de madera Vamos a probar Vale la piedra de hogar tiene el mismo cooldown Que es lo que yo me imaginaba Con lo cual en cuanto uses una La otra le va a pasar lo mismo Así que nuestro gozo en un pozo ¿Vale? Bueno pues ya sé como son las ventas Que son de dos en dos Que dices bueno pues Pues ni tan mal de dos en dos Entonces Eh Tú no me vendes queso ¿Quién va? No este compra todo tipo de comida Y compra bastante además Vale Semillas tú no tenías Ok Vale Esto por un lado Entonces Este no me vende el queso ¿Quién me puede vender el queso? ¿Quién puede vender queso tío? No recuerdo ahora ¿Quién me puede vender queso? Porque este vendía semillas solo O también comida Luego había una de leche y huevos A ver Aquí queso Queso no vende Y semillas de oro Por lo que veo tampoco Ya semillas de oro tampoco vende Uy le puede vender la remolacha Bueno pero No es plan La necesito para otras cosas Vale Entonces Hemos traído las cajas Supuestamente Puedo vender Cinco a la semana Eso quiere decir Que a lo mejor Cuando pase el día Se venden No lo tengo muy claro La verdad No lo tengo muy claro Pero bueno Necesitamos Maderas Cosas de corteza Concretamente Para llevárselas aquí al colega Tenemos que mirar ahora Mira el burrito Vamos directos al burrito Vamos a meter el cadáver En la nevera Y ¡Epa! Muchacho Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo va la cosa Los dos igual de mierdas Muy bien Muy Bien Bueno Vamos a hacer Las cortezas Venga va No, no Iba a talar este ¿Sabes? Pero menos que no se tala Vamos a hacer corteza Vamos ahí A hacer unas cuantas De corteza Esto por ahí Este por allá Mira ves Los troncos no se mueven Tío ¿Por qué la caja así? Bueno Luego también El tío No encesta ¿Sabes? No tendrá hueco Para meterlo Vamos tío Para adentro Vale Todo cortezas Va Que si no me van a valer Para una cosa Me van a valer Para la otra Venga Una por aquí Otra por aquí Tengo un inventario Petado ¿No? Lo siguiente Vale Vamos a dejar Un par de cosas A ver Ojo Ojo Vinito Lo tengo ya ahí A ver Vamos a dejar Este vino aquí Cogemos este Lo dejamos aquí Ya que está fermentado Lo ponemos ahí Perfecto Vale Ahora Vamos a venir por aquí Era en este Ya no recuerdo ni sé dónde están las cosas Vale, esto lo dejamos aquí Esto lo vamos a poner aquí De momento Y tengo que dejar el palo de madera Ok, y vamos a ver Qué escenas le podemos hacer al tío Vale, y las dejamos ya hechas Para la próxima semana Entonces Qué cenas tío, a ver Bueno, iba a hacer una cosa pero A ver Cenas Es que dice claro, cenas A ver que te hago, unos pescaditos Son cinco cenas me parece Creo recordar Y tienen que ser de oro Entonces, qué necesito Mira, tarta de vallas No, pero esto no es de oro Esta tarta Necesito hacer hojaldre Y para hojaldre necesito huevos Y leche Pero claro, yo no sé si lo toma esto Como una cena Pero bueno, vamos a hacer alguna sopa De calabaza de estas A la que tenemos un montón En este necesitamos repollo Y calabazas Vale, vamos a hacer las de cebolla Porque yo creo que cebolla Tengo bastante, ¿ves? El queso lo quería porque hay pasta Y con la pasta y masa Que masa puedo hacer en grandes cantidades Pues puedo hacer de oro fácilmente Pero bueno, como no he encontrado Que me ven de queso De momento seguimos con esto Entonces son Repollo, remolacha y cebolla A ver, repollo, remol... A ver, tengo aquí Voy a por remolacha Y cebolla A ver, espérate ¿Cuántos tengo para hacer ahora? A ver Hay que hacerlo de una en una, ¿no? Por lo que veo Bueno, tengo nueve intentos Así que vamos a ver ¿Qué sale? Bueno, ahí lo dejamos Vamos a echaros un sueñecillo Mientras que se hace O no, 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 no Vamos a aprovechar Y vamos a hacer La recogida de uvas ¿Sabes? ¿Cuánto hueco tengo en el inventario? Perfecto Esto me recuerda Que esto se va afuera Vale Y dado que tienen cooldown Puedo dejar una piedra aquí Porque para que se gasten igual Lo mismo me da Vale, dejamos una ahí Ok ¿Y por qué querrás dos? ¿Por si una la pierdes en algún lado? ¿O qué? No entiendo Cómo se puede perder eso Pero bueno, vale Sin problemas A ver Vamos a hacer una recogida aquí rápida Uy, todavía tengo de estos aquí arriba Pensé que los había gastado todos ya Una recogida por aquí Hacemos una rápida El fertilizante O sea, lo gasto Que no sé No sé si hacéis una idea De cómo gasto yo el fertilizante aquí Es increíble Me tiraste un buen rato haciendo fertilizante Yo que sé Habré hecho de fertilizante 40, 60 Y es que me lo pulo en plantar una vez En plantar una vez me lo pulo Ahí lo llevas Pongo ya solo de las estrellitas Porque realmente no me hace falta que crezca tan rápido Entonces ahora plantamos Uva de oro Ahí estamos Uva de oro Más uva de oro Más saco Ahí lo tenemos Vale Vale, aquí la hemos liado, ¿no? Sí, bastante gordo además Vale, ok, ok, ok Guardamos semillas Y nos llevamos Nada Eso lo dejamos por ahí Vale 50, 21, 36 Bueno, vamos a empezar a hacer vino Vino de calidad De calité Vamos a ver Cuánto vino somos capaces de producir Por aquí necesitamos 10 de vino, ¿eh? De plata además A ver, tengo las 4 tartas Vamos a hacer una más No sé si me dará para hacer una más Me da para hacer una más Fabricar Vale Que se supone que son Calidad oro Sí, señor Más 40 de energía Con sueño profundo Que te da sueño profundo Y más 40 de energía O sea, vamos Que cuando duermes En un pipas Y se te llena la barrita Vale, vamos al vino No nos entretengamos Vayamos al vino Vale, vamos a ver Cubo de mosto Tenemos que ponerle de plata Y no me deja ¿Ves? Es que esto de no poder Ponerle cantidades ¡Ah! Me da un poco de rabia Pero bueno Es lo que hay Hacemos uno, va Ah, lo bueno es que este Lo hacemos nosotros Vale, vale Por lo menos este va a ir más rápido No me va a dar para tanto Como yo pensaba Vamos haciendo vino de oro Venga, vamos haciendo vino de oro Ahí El vino de oro es para Para nosotros ¿Vale? Porque con esto nos haremos Vino en condiciones Y nos bajaremos Y nos bajaremos a A luchar abajo A la arena Nos iremos a la arena Con el vino Dale duro Dale duro Creo que esta ya es la última Sí, correcto Vale Bueno, vamos a dejar El vino aquí Esto La uva también Y los barriles de vino Perfecto Nos quedamos con la cebolla Eso es Entonces esto era Para hacer el vino tinto Entonces necesitamos Madre mía Madre mía chaval O sea Con esto lo hago de plata Pero es que requiere Uno de uno Dos de uno Bueno Vamos a poner aquí Es que cada dos Es uno Va a tener que hacer mucho vino 50% Si yo le pongo Eso quiere decir Que este va a ser 100% De plata Y este tiene Vamos a probar Vamos a probar Y si no Luego hacemos Nos aseguramos Con el vino Porque tenía Un 150 O sea Un 100% De que saliese Un 100% De probabilidad De que saliese Vino De bronce Y un 50% De que saliese De plata Así que nos lo vamos a jugar De hecho nos da 10 Que es un dato interesante Porque de una tirada Hacemos las 10 Y me parece que era aquí El inquisidor Pero bueno Vamos a ver Otro cuerpo generoso Por aquí Que nos trae el burrito Y este ya es decente ¿Ves? Este le voy a quitar Las dos cosas Blandas Lo que es la grasa Y la sangre Y se nos va a quedar Uno top Uno top Ahí Guapo guapo Entonces Por cierto Aquí no Tal que aquí sí Como veis Aquí también He dejado Ingredientes Para poder hacer Pociones a saco Venga Vamos Vamos pociones Vamos pociones Saber lo que significa Tener pociones ¿No? Que nos vamos a bajar Otra vez A la mazmorrilla Hoy no Creo que me de tiempo A bajar Porque son niveles largos Pero vamos Yo creo que para el siguiente capítulo Lo mismo nos da Para bajar a la mazmorra Vamos ahí Buenas pocimitas Ya ves Ahora sí ¿Eh? Así que vamos a ir preparados Con unas cuantas pociones de más Pociones Y vino A tope Venga Vamos Un poquito más Un poquito más Hoy es el día de sierpe Podemos ir a hacer una visita Aunque poco nos va a decir Si no le conseguimos Los clavos Venga Un poquito más Dale duro Ahí al manubrio Ok Bueno pues ya lo tenemos Aquí voy a seguir haciendo Viales Para tener más Y ya conseguiré partes del cuerpo Para hacer el polvo Esto lo dejamos aquí Que ya lo teníamos Super bien ordenadito Estas por aquí Y estas por aquí Para cuando vayamos Las cogemos de ahí Entonces Estábamos Con que si vino aquí Vino allá ¿Cómo vas tú? Vale Es un proceso Lento ¿Vale? ¿Tengo algo más que dejar aquí Antes de irme? No Vale Ya tenemos Las cenas para el colega Que las vamos a dejar aquí Ya sabéis que las cosas de misiones Las suelo dejar tal que aquí Veinte por aquí Ok Vale Entonces Esperemos que con eso nos valga Yo creo que sí ¿No? Son cinco cenas y tal Yo creo que valdrá Son todas calidad oro Aquí lo hacemos todo a lo premium Vale Necesitamos más vino Con lo cual La hemos plantado hace poco Hemos llevado las cajas La verdad es que Se me ha dado bastante bien la cosa Mira ya aquí he plantado muchísimo más Ya tengo una mega plantación de todo Y no se nos ha dado mal la cosa La verdad Esto podemos empezar a dejarlo en este lado Vamos a poner más Vale Y ahora vamos a investigar Porque claro Yo necesito saber Y vamos a aprovechar a coger estas vallas Yo necesito saber Si realmente se han vendido las cajas ya O no Porque claro A ver Si esas dos cajas han desaparecido Tengo que poner otras dos Y sabemos que cuando pase un día Se venden Ahí va el inquisidor Con la prole Madre mía lo que tardaron Los bichos en hacer la hoguera la otra vez Vamos tía Para adentro Uy lo que voy a dar Aparte de 10 de vino Vamos a ver Será posible Ah vale Que esto es un burro y nos me deja bajar Quería ver al farero A ver que nivel tenía Por si tenemos que hacerle algo de gasto Pero en otro momento Adentro Vale Eso es Visto O sea Cada vez Uno por aquí Otro por aquí Ahí lo tenemos Entonces a la construcción Ya tengo para construir Dos camastros Que por cierto Me podía haber tenido para tres Me faltan folletos Diez folletos Vale Entonces ahora ya Para mañana Bueno Para mañana quizá No Aquí no hay más ¿No? ¿Seguro? Seguro Vale O sea que necesitamos Diez folletos más Bueno pues Yo creo que si ahora Usamos la piedra Para dulce hogar Vamos a hacer Los diez folletos Que yo creo que tendremos Todos los ingredientes Ya preparados Esto del vino ¿Cómo va tío? Bueno Mira cuando terminemos Los folletos Vamos a tener el vino Y si nos lo dan de plata Hemos visto que el inquisidor Ha pasado Que pensaba yo que era el otro día Pero es este Así que no va a salir Redondo Si salen de plata Si no Nuestro gozo en un pozo Papeles Iba a hacer yo papeles Ya se me va la olla Para otros lados Vamos a ver Tengo que hacer papeles ¿Verdad? Y los papeles Para hacer los folletos No quería pasar por aquí Y al final voy a tener que pasar Hala Pues hala Ponte ahí Dale duro Dale duro mochuelo Hazte unos extractos Folletos Necesito papel en blanco Ok Solo uno Entonces nos venimos aquí Para hacer papel en blanco Necesito cuero Para hacer cuero Con uno de estos Me vale Venga Ya nos haremos unos Escritores guays Venga Hacemos todos los papeles Nos está entrando Sueñecito A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo a medias Porque estoy viendo Que si no No me va a dar tiempo A ver Entonces hacemos Cinco folletos Por aquí Otros cinco folletos Por allá Son diez Vale Tenía un máximo De cinco cajas Esto lo ponemos aquí Y rápidamente Vamos a dejar Las cosas En su sitio Esto por aquí El papel Va a ir aquí Junto con La tinta Que me habían dado La tinta ¿No? La quita en medio Vale Y esto sigue Con cooldown Sigue con cooldown Pero Podemos hacernos Un viaje Por aquí abajo ¿No? Y el vino El vino El vino El vino El vino Veinte Nos ha salido De plata Perfecto Pero ahí voy Por abajo Pero va a ser mejor Por arriba Venga Aún es de día Aún es de día Me da tiempo Va 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 Mira el burrito ¡Burro! Espérame Bueno Usamos la piedra Para volver Venga ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que llegar Antes de que se vayan Venga Sí, sí Lo sé Te he visto pasar Venga Tengo que llegar a tiempo Hay que entregarle Los diez de vino Nuestra primera remesa No sé cómo saldrá Pero que se la vea A esta gente Si lo mismo está Topocho ¡Eba! Toma el vino Crack No está mal Sin duda será el mejor vino Que hayan bebido nunca Seguro Lo he hecho yo Chaval Pronto nuestras celdas Estarán llenas de brujas Tarea completada ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tienes en mente? ¿Estás pensando en cómo hacer Que venga más gente? Una vez estábamos quemando viejos Pregaminos llenos de cosas Inservibles Sobre geometría Y cosas al estilo Pero uno de ellos Resultó ser bastante interesante Decía que solo se necesitaban Dos cosas para ser feliz Pan Y circo No sería Obviamente eso solo es cierto Para los paganos No consigo imaginar a Nere Llevando una vida feliz Sin la iglesia Y la oración Con todo ¿Qué podría ser más entretenido Que ver cómo arde En esa brujas del demonio? No se me ocurre nada colega ¡Exacto! Y me he dado cuenta De que tenemos que añadir pan No pan de verdad Claro Sino aperitivos y bebidas Eres un hombre de negocios Supongo que podrás montar Un puesto o algo Todas las ganancias Serían para ti ¿Otro negocio, tío? ¿En serio? ¿Pero qué deberíamos vender? Cerveza, claro La cerveza es un... Es buena Para el patriotismo Y para quemar cosas Y algo de carne Es una exquisitez cara En la ciudad He oído que sabes Cómo conseguir carne barata Ni te lo imaginas Pero a quién le importan Los pequeños detalles Cuando estamos hablando De luchar contra los herejes Un par de hamburguesas Si te puedo hacer ¡Excelente! Construye la tienda Llénala de cerveza Y... ¡Hamburgh! ¡Hamburguesas! Eso Hamburguesas Corre la voz En cuanto la tienda esté lista Y tengamos a una bruja Les ofreceremos La quema de sus vidas Vale Pero tengo que deshacerme De los guardias ¿Y cómo me deshago De los guardias todavía, macho? ¿Cómo se supone Que me deshago De los guardias? ¿Vendiéndole cerveza? Que no me deja hablar con ellos Tendré que venir Otro día aparte A ver Deshacer de los guardias de adquisición En la colina de la bruja Vale Pero no pone como Correcto Construye un puesto de comida En la colina de la bruja Vale Ahora se piran todos Y... ¡Ah! Vale Te iba a decir Digo, vale Pero ¿Dónde lo construyo? Y efectivamente Aquí lo tenemos Necesito cuerda de cáñamo Pibe 20 clavos Y 15 tablones Bueno, bueno, bueno Pues yo creo que aquí Mira, nos vamos a quedar aquí Con nuestros colegas ¿Eh? ¿Qué os parece? Aquí Hoy despedimos aquí Vale Hoy nos ha salido Bastante bien la cosa Ha salido un día Redondito y redondito Hemos avanzado En la plantación Hemos empezado a hacer vino Ya tenemos más pociones De vida Nos falta ganar Un poco de puntitos azules Y esto va ya Viendo en popa En cuanto empiece a hacer La piedra Voy a construir Las... Las lápidas Que ya sabéis Que seguramente Cuando las estudiemos Nos darán otro Un mogollón de puntos Con lo cual Nos enfocaremos un poco más En las lápidas y todo Para... Para ganar pasta Mira, mira Como se enciende aquí La lucecita del día en que estamos Bueno, pues espero que os haya gustado Y el próximo día más Adiós, chao, chao